¡Buenas penas! ¡Vamos, Mercedes! ¡Dale, Pati! Cuando a Daniel Ochinche me di cuenta de una cosa que tengo el corazón lleno de amor y de magia loca. ¡Está bien! ¡Buenas penas! ¡A Daniel Ochinche me di cuenta de una cosa que tengo el corazón lleno de amor y de magia loca. ¡Bueno! El pincador abra con la luz el pincador abra con la blanda el pincador abra con la blanda el pincador abra con la blanda el pincador abra con la lucha el pincador abra con la blanda Un amor de fortuna Soy gozo alterna ¡Vale, vale!